A lo que sí, fíjense que usuarios de internet, pasando a otro tema, alguien que no está nada cachetona más que de dónde debe es Lorena Herrera. Pero los fans la están criticando muchísimo porque le dijeron hipócrita, por el paso pelazo a actitud, pues que le falló. Veamos. Hace unos días, Lorena Herrera externó su opinión acerca de las personas swingers, que son aquellas que comparten a sus parejas. Por lo que la cantante aseguró que no le gustan, pues lo considera una perversión. Motivo que llevó a varios usuarios de las redes sociales a atacarla. Ay, pues qué, me tiene que gustar el swinger o qué. Ahora ya no eres libre de decir tu opinión, ¿no? O sea, quienes sean swingers, adelante, qué bien, bienvenidos, qué open son. A mí no me interesa, no me llama la atención, nunca haría un swinger. Y es que incluso la tacharon de hipócrita, debido a que en sus canciones habla abiertamente del sexo, las parejas y el placer. Yo puedo cantar ciertas canciones y no porque canto esas canciones quiere decir que yo soy eso. Yo en la intimidad y como ser humano, soy un ser humano y tengo una forma de pensar, de sentir y de lo que vivo. Y otra diferente es la que yo hago en la música o la que yo hago como actriz. No tiene nada que ver. Espera que así como ella ha respetado la opinión de las demás personas acerca de distintos temas, los demás hagan lo mismo con ella. Ahora digo, ahora resulta que todo el mundo está a favor de los swingers. No, no sabía eso. Bueno, ok. Qué open son. Estoy a la antigüita, pero también tienen que entender que yo soy antigüita, no soy millennial. Ok. Somos fans tuyas, Lorena. Te adoramos. A ver, los antros o lugares swingers, ¿no? Es donde generalmente, bueno, donde intercambias parejas. Puedes ir con tu esposo, novio, novia y se intercambian ahí durante la noche. ¿Tan a favor o qué ustedes? No, a ver, aquí lo importante es Lorena, ¿no? Que ella está, y lo comentábamos, está tan enamorada de Roberto, su marido, que ya llevan 15 años juntos. Tan enamorados. Yo creo que está muy congruente lo que está diciendo. A ella no le interesa estar compartiendo pareja actualmente. La primera sorpresa que yo siento que dio Lorena Herrera fue cuando, fue más allá de los prototipos que se habían creado sobre ella en este reality de Big Brother hace muchos años. Ay, se sorprendió. Cuando ella demostró que era cocinera, que era tranquila, ella dio sorpresas sobre su manera de ser. Y la segunda definitivamente es este matrimonio que es más estable que muchísimos. Es de los más estables, te lo juro, que existen del medio. Y que esté enamorada. Y es muy inteligente la Lorena, o sea, porque la rubia de Ojo Azul, que no es una mujer inteligente, pensante, ha llevado bien su carrera. Y ahorita agarró un apogeo. ¿Qué traes con las rubias de Ojo Azul? No, porque por lo regular así dicen luego, que las güeras, que son las bonitas, son así como... Sí, son estereotipos, pero que por desgracia han hecho. Y Lorena Herrera sorprendió muchísimo, como hizo en este reality, porque demostró ser una mujer, pues que le gira por ahí muy bien. Oye, pero a ver, el tema de los swingers. Yo no estoy a favor, a mí la verdad no me gustaría compartir a mi pareja con nadie. Yo así soy, no sé. Ella no compone las canciones, ojo. Ella no las compone, ella las elige. Si ella las compusiera, andaría yo de dudosa, pero ella las elige nada más. Y está en un nicho muy especial, donde pues se escuchan justamente esas canciones de del Salsas Culebra y que... Eso, eso, pelazo. Y ya. Es un amor, la Lorena, un amor, exactamente. Y la comunidad gay. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.